¡Hey! ¿Qué ondas? Bienvenidos y bienvenidas a tu sección Expresiones. Hoy nos encontramos con una persona que viene del ámbito musical. La cultura Hip Hop se hace presente a Canal Gente B, al programa De Cabeza, y por eso le presentamos a J. Sánchez. ¿Qué onda? ¿Cómo está, brother? ¿Cómo te va? Tranquilo, emocionado, contento la verdad porque nos invitaron y que tomen ese valor que otros programas tienen que tener y tocar este tipo de temas con el crecimiento de la cultura urbana y el Hip Hop. Yo quiero hacerte una mención, por ejemplo, vos tocaste algo muy importante, que hay como una llave con un candado bastante fuerte que se asocia muchas veces el género urbano, el género Hip Hop con temas un poco de vandalismo, ¿me entiendes? Como temas de delincuencia. Entonces, hay como ese estereotipo bastante marcado. Mucha gente, por ejemplo, conservadora, dice, estos bichos están cantando estas rimas. A mí me parece que esto no está bien, que esto es anti-valor. Entonces, ¿qué puedes decir vos ante esto? Fíjate que el estigma creo que se rompió ya hace un par de años, 2000. El Hip Hop se ha venido trabajando ya quizás formal desde el 93 con los Reyes del Bajo Mundo, antes de ellos en El Salvador Mecate, ya luego Pescozada, de ahí la agrupación que tuve que era 503. Antes de eso ya teníamos una banda que trataba de hacer pincelazos de hip hop con Power Trash y otros estilos. Pero en ese momento se empezó a romper el estigma por el gángster rap, por lo afroamericano, cuando estaban los Creed, los Blom, el Wet Side, que veías a Snoop Dogg peleándose por calles. Y eso fue lo que generó tal vez en Latinoamérica que de cierta manera, por la situación en la que se ha desarrollado el país con la violencia y los deportados y todo este tipo de cosas, al principio nos relacionaban por el tipo de ropa. Veías un Fall Locker 2XL hasta abajo, todo eso cambió y creo que ahora ya no es tan complicado como antes. Son señales positivas. Yo estaba haciendo el comentario antes de irnos a la pausa de que en lugares que son considerados municipios de extrema violencia, de vulnerabilidad, yo me he dado cuenta porque también han dado por ahí, los jóvenes están siendo atraídos por este imán del Hip Hop. Es como que vos les pones un imán positivo y de repente, a mí me gusta el Big Box, a mí me gusta el rapear, me gusta el Hip Hop, me gusta esta cultura, me gusta esta onda. Entonces, lo que pasa es bien extraño, es un fenómeno que yo admiro mucho de esta cultura porque es como que los aleja de un entorno de violencia extrema, de vulnerabilidad y los conduce a algo positivo. Fíjate que yo tengo un programa en radio que llevamos ocho años, este diciembre celebramos los ocho años del programa, es Nación Hip Hop. Y nosotros a las instituciones siempre se lo hemos dicho, que el Hip Hop creo que hoy por hoy es el género musical de entretenimiento, por decirlo así, con cuatro elementos culturales que pueden ser la mejor opción para que el joven esté fuera de peligro, de riesgo, por la situación en la que estamos viendo crecer a los jóvenes. No tenés papá o mamá o por X razón, te convertís en mandálico. Si lo querés ver así, no lo vamos a profundizar ese tema, pero yo creo que el Hip Hop, ahí lo dijiste, este el breakdown, este el graffiti, este el DJ, el MC, que somos los que cantamos y hay más cosas atrás de esto. Lo dijiste el Big Box, uno de los elementos que no se tocaba aquí era tu apariencia, cómo te ves, yo creo que puedes calificar vos a alguien que te va a venir a robar y a alguien que te va a venir a cantar, ¿me entiendes? Lastimosamente vivimos un país muy tropicalizado, donde no puedes ver un blanco con una snapback de lado, ¿me entiendes? Vivimos un país latinoamericano que de cierta manera eso te hace que no entendas qué es lo que quieres hacer porque estamos agarrando una cultura que mucha gente cree que no es nuestra. Fíjate que tengo una pregunta, en las radios como tal, ¿cómo valoras vos el posicionamiento del Hip Hop en las radios, en las radios comerciales? ¿Por qué te lo pregunto? Porque siento yo que todavía hace falta trabajar mucho en ese aspecto, por ejemplo hay otro género, igual no soy quien yo para decir si esto es malo o esto es bueno, eso es una relatividad, pero la bachata, el ritmo como el reggaetón son los que repuntan, entonces muchas veces no se suena nada de Hip Hop, algo de rap, es muy escaso, ¿me entiendes? Mira, la radio nacional, las radios nacionales, en excepción creo que en la que yo tengo el programa, no sé, la verdad que aquí están bien acostumbrados al reggaetón, la gente creo que es lo que más puedes comercializar, sin embargo es falta de conocimiento musical de parte de la gente que tenés en el programa, ¿me entiendes? Porque si pones a un locutor, un locutor se va por lo que la otra radio puso, o se va a YouTube y ve algo, pero se va a YouTube y ve a la página principal, no te das cuenta que, o sea, te lo puedo poner, pero hoy en día vos escuchas Rapper School y es una de las bandas de Hip Hop más sonadas en las radios más populares, o sea, en Estados Unidos vos sos rapero y sonás y si sos bueno, te pagan por sonar, ¿me entiendes? Y en este país tenés que llegar y casi que pagás por sonar en una radio, entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con la dirección de cada radio. Ey, qué bueno que vos tenés una trayectoria bastante amplia, y hace poco ha pasado también un suceso en tu vida que involucró a otros raperos nacionales, a ver si nos contás. Fíjate que tuvimos la sorpresa, creo que en Centroamérica ha sido el único país que ha tenido un artista de esta talla, volviendo a lo mismo de lo comercial, muchos conocen Snoop Dogg, conocieron a Tupac, conocieron Eminem y cosas bien comerciales, pero detrás de esto, los grandes como Crazy Bone, de una de las agrupaciones más fuertes como, por decirte, Mob, Deep, Talikuali, Nash, Wutan, Clan y bandas grandes que son un nivel superior y ahora lo que nosotros vemos en televisión, vino a El Salvador y estando en Chile, fue a revisar, a hacer scouting para ver la locación de su video y dijo, no, quiero ir a El Salvador, entonces nos contactaron, dentro de esta producción aparece Debil Star de Pescozada, Eddie XPay, tu servidor, para mí fue como, ya no hay una barrera que me pueda decir, no vas a conocer más del hip hop, lo que nos sucedió con este video ha sido lo más grande, yo creo que a nivel latinoamericano, cualquier rapero hubiese querido estar en ese video, ¿me entiendes? Así que, se lo vamos a mandar para que tal vez lo puedan poner. Por favor, porque queremos ponerlo el jueves en ritmo local y sería genial poder tener este video. Sí, fíjate que una de las cosas, un dato curioso del video, es que nos pidió que no se hablara inglés, pero la idea era eso, que se sintiera que no está hecho en Estados Unidos, es todo lo contrario a lo que vimos aquí, vemos una película en inglés y de repente, esperas el subtítulo, ellos esperan que el corto, porque es un corto, el video va en español y subtitulado en inglés. Bueno, son las ironías que tiene muchas veces. Bueno, es increíble, me gusta mucho tu música, ¿qué puedes decir vos? ¿Crees vos que la música llegó vos o vos llegaste a la música? Fíjate que para mí, la música fue una salvación grande en todos los aspectos, creo que crecimos con mi crew, con el crew que yo trabajo, porque somos una productora, EPM 503 Records, no solamente canto yo, sino que manejamos más artistas y hacemos un montón de cosas, traemos artistas, producimos eventos internacionales. Cuando llegamos, los que hemos llegado a concretizar EPM, para nosotros crecimos en una zona bien de alto riesgo, ¿me entiendes? Y que se nos haya prestado la oportunidad de conocer la música, porque primero conocimos la guitarra, conocimos la batería, conocimos los pianos, el bajo, y sí quisimos hacer una banda. Luego, yo he dicho eso en El Salvador, quien es músico, en realidad y tiene trayectoria, ha tenido que ser filtrado por el rock, nosotros conocimos primero el rock. Yo creo que la música fue para mí lo mejor, aparte de mi familia, yo siempre lo pongo como primero Dios, mi familia, y luego la música. Creo que todo lo que hago, ir alrededor de la música. Son tus amores, excelente. Claro. Bueno, entonces, vamos a dejarte interpretar tu canción. ¿Cuál sería la primera? Traigo dos, traigo presento y mujer, hermana, madre. La y la que ustedes quieran. Excelente. Entonces, vamos a comenzar. Dejamos el escenario para que puedas interpretar ahí. Una canción de conciencia para los hombres que están viendo el programa, nos damos cuenta que tenemos una mujer en casa. Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho. Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho. Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho En nombre de todos los hombres yo quiero pedir perdón Aceptar si alguna vez maltrate tu corazón Aceptar el sacrificio que por mí tú siempre has dado Si en lo bueno y en lo malo siempre estuviste a mi lado La llevaste al altar y juraste que por Dios tú la ibas a cuidar ¿Y ahora qué pasó? Es una madre soltera El amor que le ofreciste todavía aún lo espera A pesar de todo ella salta las barreras Un aplauso a la mujer que siempre se ha superado Con reproches y maltrato siempre se ha levantado Y su corazón lo hemos destrozado Mujer con virtud, mujer con corazón En otras palabras significa amor Amor sincero, amor verdadero El respeto a la mujer tiene que ser primero Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Pase lo que pase, nunca te dejaré de amar Y recordarte en el altar, me dan ganas de llorar Yo prometí luchar para que tú nunca te fueras a marchar Y he luchado contra toda adversidad Es mentira que una relación nunca va a pelear Solo le pido a Dios que nunca vuelva a pasar Que te tengo que respetar y lo tengo que aceptar Eres la madre de mis hijos y te tengo que adorar Ellos van creciendo poco a poco Perderlos no quisiera, capaz si me vuelvo loco Yo quiero ser su superhéroe, yo quiero ser su chambelán Estar en su graduación y entregarle en el altar Nunca imaginaría que mi madre moriría Saber que en ese momento solo tú me apoyarías Eres tú por la que cada día yo diría Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Mujer, hermana, madre, te agradezco lo que has hecho Jijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij ¡Suscríbete al canal!